te doy la bienvenida a esta entrevista que hemos grabado con raúl jiménez ortega ha sido una entrevista distendida sincera en un ambiente cordial que creo que la vas a disfrutar mucho tanto si estás pensando en crear una comunidad desde cero tienes ahí una idea un grupito de personas que queréis llevar adelante ese proyecto como si ya has creado varias comunidades o alguna o alguna de ellas esta entrevista te va a interesar bastante no solamente vas a conocer el recorrido y las experiencias vividas por raúl sino que también vas a ver distintas posibilidades igual cuando una frase una idea un concepto te sirve para el proyecto en el que estás trabajando o para el proyecto en el que te gustaría trabajar con todo al final esperamos que disfrutes esta entrevista que aprendas y como bien dice raúl que cuando llegues a esa comunidad o cuando empieces la creación de esa comunidad técnica lo hagas con la actitud positiva de sumar y de aportar escuchando para aprender para analizar para comprender muy bien las normas el propósito y a partir de ahí dar lo mejor de ti mismo para que en grupo se consiga el propósito y todos los objetivos no tiene mucho sentido que acudas a esa comunidad técnica o que construyas esa comunidad técnica con el ánimo de a ver qué voy a conseguir a ver cómo me puedo aprovechar de esta persona y de la otra no es algo mucho más sano es algo mucho más sostenible mucho más orgánico y natural ir con una actitud de aportar de sumar y de participar espero que lo disfrutes tanto como nosotros hemos disfrutado en esta grabación te dejo con raúl y raúl jiménez ortega de natural de lenja malaga informático de formación emprendedor frustrado de profesión y nada vamos a hablar hoy de comunidades técnicas un poco lo que significan para mí y creo que un poco de la experiencia que he ido adquiriendo en estos años pues suelo resumirlo porque creo que lo importante de las comunidades técnicas es que una sociedad que está en la que estamos tan polarizada tan enfrentada donde la gente parece que vivimos en una sociedad más individual individualizada y más egoísta creo que me da la sensación de que las comunidades técnicas son como el antídoto como la fórmula de hacer crecer esa solidaridad es a ese altruismo esa esa capacidad de trabajar juntos de entenderse de perdonarse empatizar y entonces pues creo que es algo muy muy beneficioso en general a ver el problema que yo creo que las comunidades técnicas pueden resolver realmente ese es que la gente trabaje junta para lograr algún fin en común que en las comunidades técnicas suele ser el desarrollo profesional o personal de las personas que forman parte de esa comunidad no que a veces te ves atado a una serie de limitaciones o de frustraciones internas que necesitas como seres humanos necesitamos rodearnos de otras personas desde los principios de la historia hemos vivido en comunidad y tribus entonces pues necesitas rodearte de personas que yo creo que hace mucho bien no es que lo necesite pero yo creo que sí y siempre se dice que cuando una de las peores males que hay cuando te hacen mayor es la soledad pues yo creo que eso afecta en cualquier momento de la vida de hecho en algunos de los libros que estoy leyendo ahora empiezan las personas que hablan de las comunidades empiezan con muchos problemas de eso en la infancia que no es mi caso en concreto pero que yo creo que que son muy muy efectiva a la hora de ayudar a las personas a que sigan por delante a que resuelvan pues sus problemas y que se sientan bien y que logren su objetivo yo creo que si lo hace acompañado siempre está el dicho ese de si quieres llegar rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado pues bueno yo creo que ir acompañado ofrecen muchas muchas ventajas bueno yo creo que una comunidad técnica yo la definiría en términos simples como un grupo de personas que comparten un interés en común en este caso la tecnología entendido como técnica que pueden ser muchas más cosas de tecnología y que buscan un propósito pero es una cosa muy importante que la diferencia de otros tipos de definiciones como un club de fan o un grupo sin más es que hay conexión entre esos miembros de la comunidad que hay una bidireccionalidad las personas se conocen yo siempre hago la analogía con que es como un grupo de amigos que al final se termina forjando una amistad unos vínculos entre las personas de una comunidad debe para mí es como algo importante que se forjen sino me cuesta definirlo como comunidad entonces pues esos son aspectos muy importantes luego para mí el el deseo es que sean comunidades altruistas donde se ponen el bien del grupo por encima del bien personal individual de las personas y por eso que la motivación sale de uno mismo de una persona que tiene ganas de hacer cosas no porque hay un incentivo por detrás de alguien que te está pidiendo o casi obligando a o incitando a que lo haga lo que son para mí eso son digamos los factores más importantes para definir lo que una comunidad bueno pues sirve para alcanzar el objetivo que esa comunidad se proponga para lo que debe de servir y indirectamente pues lo que te digo sirve para estar rodeado de gente con la que te sientas a gusto el otro día hablando con mi amigo Jorge Barrechina hablábamos de que igual que hay personas que les gusta hacer deporte y se alquilan una pista de pádel y se van a jugar al pádel juntos o hace cualquier otro deporte y se forja una amistad entre esas personas quedan y practican su hobby juntos yo creo que en las comunidades técnicas pasa algo parecido yo siempre digo no tan enfocado al entretenimiento al pasárselo bien que también terminas pasando otro bien pero quizá la motivación que hay más 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 que donde escondida por detrás por decirlo de alguna forma ese crecimiento que decía hace un momento desarrollarte o de crecer en busca de un objetivo yo creo que el propósito es clave a la hora de arrancar una comunidad porque sirve para alinear expectativas un poco y para saber si todo el mundo está en la misma página de lo que se quiere lograr y luego es súper importante tener muy presente el propósito que se está persiguiendo a lo largo de de toda la vida de la comunidad para ir viendo si vas progresando en ese propósito porque si no al final hay un momento en el que te vas planteando para que estoy invirtiendo tiempo aquí no y si no está si no tienes esa sensación de ir avanzando y que estéis consiguiendo cosas pues muy probable que ese interés por seguir invirtiendo tu tiempo en la comunidad en ver en cualquier otro millón de cosas que puedes invertir pues se vaya disipando y al final pues pierdas el interés de la comunidad entonces yo creo muy importante no perderlo de vista pero no hace falta o sea para empezar una comunidad lo más importante que haya en mi opinión personas que se entiendan que empaticen con otras personas que sean capaces de transmitir esa motivación esa energía y de liar siempre decimos una persona que para un grupo de personas que sean capaces de liar a más personas e ilusionarla porque así es como de alguna forma no pues se cargan las pilas a partir de ahí pues ya dependiendo el tipo de comunidad yo tengo muy presente normalmente estas comunidades técnicas donde lo que se hace es intercambiar conocimiento no en plan pues charlas o eventillos de como de formación entre los propios miembros pero hay otros muchos tipos de comunidades no los típicos make space o hacker space donde realmente es un espacio donde la gente se reúne para crear no para cacharrear y tocar pues el hay matices y cosas que son diferentes pero en el tipo que yo te comento yo creo que un patrón que vemos y que creo que es importante de patrones que sea perdón de roles que se vayan cubriendo pues son personas que estén encargadas de la parte de la comunicación es una parte importante para no sólo para comunicar que viene un evento sino para también capturar la esencia de lo que está pasando durante el evento y luego contar cómo ha ido el evento para que otras personas que se sientan a lo mejor un poco intimidada o que no sepan si la comunidad va a cubrir sus expectativas y se van a sentir cómoda o no pues que esas personas que puedan comunicar bien pues hagan ese ejercicio de acercar a personas que físicamente no hayan podido estar o digitalmente porque la comunidad puede ser presencial o online pero que puedan transmitir ese sentir que ha habido de ese ambiente que ha habido en en ese encuentro de personas pues para ver si efectivamente si está alineado con ese propósito que a lo mejor les puede resonar que les puede gustar o no ese es un factor un rol importante pero luego pueden haber más pues ya cuando una comunidad va avanzando y va cogiendo carrerilla a lo mejor empieza a necesitar cubrir gastos de pues de organización de eventos ya sean grandes pequeños de traer un ponente de pagar un pisco labis o lo que sea pues hay personas que sean un poco más dichas más más habilidosas en el tema de de conseguir gastar dinero de hablar con pues o con empresas o simplemente de saber cómo gestionar un patrocinio en términos legales legales para poder hacerlo pues todo bien y no luego llevarte ninguna sorpresa con hacienda o con cualquier otro otro ente entonces ahí te van pues en función de lo que vayas haciendo las necesidades que vayas teniendo pues puede ir necesitando unos perfiles u otros pero yo diría que lo más básico y por lo que hay que empezar es por personas que sean capaces de trabajar con otras personas y de escuchar eso yo creo que a la hora de arrancar una comunidad y de saber si las personas que las que está hablando son las personas que realmente van a sentir ese esa conexión con la comunidad y va a funcionar necesitas personas que sean capaces de comunicarse pero sobre todo escuchar y entender las motivaciones que hay detrás de cada persona porque si sólo hablas y no escuchas pues pues tiene ahí un problema de qué va a empezar va a ser difícil que empieces a crear vínculos si no escuchas a tu comunidad a ver yo creo que es una pregunta difícil el tema del liderazgo dependiendo cómo lo definamos porque cuando estamos hablando de liderazgo estamos hablando de desde crear una estructura donde haya clases del grupo que lidera o la persona que lidera y el resto que a mí es algo que creo que muchas veces naturalmente sucede o se percibe aunque no esté escrito en ningún sitio pero con lo que creo que tengo sentimientos enfrentados y de por esa diferenciación de clases no de esa sensación de que haya personas que vean que el rumbo lo definen ese grupo de liderazgo y yo voy a unirme y no voy no voy a poder aportar en la dirección que me gustaría no que fuera girando la la tornando las cosas las actividades y el sabor que se le vaya dando a las cosas no entonces es importante que haya un grupo de personas que tengan disponibilidad en tiempo para poder hacer todo lo que al final hay que ir haciendo y naturalmente lo que sucede es cuando tienen una o varias personas que van haciendo esto pues se van van siendo percibidas como las personas que lideran la iniciativa eso yo creo que no es malo porque es algo natural lo que yo creo que es importante es que las puertas estén abiertas para que el resto de personas vean qué que pueden ya que todos son iguales o todos tienen igualdad de oportunidades por lo menos a la hora de poder hacer cosas y que no están las puertas cerradas para nadie que esté alineado con el propósito y una cosa de la que no hemos hablado porque es muy importante son las propias reglas o normas o eso desde conducta el código de conducta habitual de que se espera de las personas que forman parte de la comunidad pues que todas esas personas que sigan y que estén alineada con eso pues que puedan llegar a ejercer o a tener ese pequeño estatus o posibilidades de influir un poco más en la dirección de hacia dónde van las cosas lo que un organismo o una comunidad de software libre de gobierno abierto se suele denominar como el steering committee lo que digamos cada una forma son esas personas responsables de de que la la comunidad siga progresando y vaya pro de la línea que se está consiguiendo que yo siempre digo esas personas realmente lo que tienen es el marrón porque muchas veces más el marrón que otra cosa de hacer que las cosas funcionen pasa que pues luego como también digo hemos dicho muchas veces el que organiza la fiesta el que más liga no es la persona que está moviendo más cosas pues todo el mundo está como más atento y todo el mundo al final pues de alguna forma u otra tienen un interés yo creo genuino muchas veces de hablar con esa persona porque se van a enterar de qué se está haciendo que no se está haciendo o de saber que le está reportando feedback a las personas que están empujando y y entonces yo creo que también a las personas que nos gusta conocer y relacionarnos con mucha gente pues si todavía no está en el equipo de organización y está viendo eso dice me gustaría estar ahí porque voy a conocer un montón de gente más y eso pues bueno enriquece mucho y cuando termina cualquier evento de la comunidad además te vas a casa con muy buen sabor de boca de haber hablado con mucha gente y también pues quieras que no es verdad que mucha gente pues te agradece lo que hace y demás entonces eso pues lo más importante para que yo creo para que se perciba que la comunidad está arrancando un grupo de personas es que al principio haya un grupo de personas que inviertan tiempo de igual manera si no pasa el problema de que se percibe por parte de todo el mundo que está recibiendo las comunicaciones y toda la todo lo que se está pasando está en nombre de una sola persona pues claro es inevitable que te guste o no aunque en cierto modo a veces lo que bueno casi lo que más reciente me está pasando no estoy intentando involucrar a gente pero cuando todo el mundo tiene tiempo ahora y claro yo quiero empezar ahora y como soy muy impaciente digo bueno pues voy a empezar el precio que tienes que pagar porque algo que a mí no me gusta porque lo que yo digo cuanta mayor dependencia de una persona haya en una comunidad mayor es el riesgo de que desaparezca esa comunidad porque si esa persona de repente no puede pues nadie va a querer coger esa no se va a sentir cómodo de coger el testigo porque va a parecer que le estás cogiendo algo que de otra persona aunque esa persona te lo ofrezca que coja el testigo pero yo creo que es el mayor el mayor factor y el más importante a la hora de conseguir que se se conciba como que hay un grupo lo rolling esto que están empujando eso que he tenido esa suerte de que en otra en otra iniciativa como han sido muchas iniciativas de comunidad en muchas iniciativas y he tenido la suerte de que cuando se arranca la la idea surge directamente de conversaciones con un grupo de personas que están con ganas y tiempo de hacerlo entonces desde ese momento se empieza cuando no es así pues empiezas con una un tema con una deuda técnica que decimos en el mundo de la informática que tendrás que que resolver en algún momento por si quieres que la comunidad sea sostenible en el tiempo y y yo creo que también que también a lo mejor algo muy personal mío pero que no quieres que parezca algo egocéntrico no quieres que parezca que lo que quiere es llevarte el protagonismo que por ejemplo a mí eso de verdad que no es lo que busco lo que pasa es bueno que a veces tengo la suerte de tener esa disponibilidad y la energía y lo malo de tener esa impaciencia de decir voy a arrancar ahora porque me conozco y sé que si no lo arranco ahora es probable que pierda la motivación y de verdad que creo que es algo importante que que se haga si todo depende o gran parte de la comunidad depende de la energía de una persona y esa persona pierde la motivación y no se han hecho los deberes de conseguir a un equipo de personas que se hayan unido que hayan realmente que es una cosa que hablábamos no el que se haya creado esa sensación por parte de la comunidad y esa persona se vea en la posición de realmente sustituir a el rol que estaba ejecutando esa persona si pasa eso las probabilidades de que mi experiencia personal desgraciadamente es que la comunidad de caiga la actividad de caiga dejen de organizarse cosas y por lo tanto pase a un estado de inactividad y las personas empiecen a hacer las personas que forman parte de esa comunidad pues no ha faltado una persona que empuje que siga organizando y demás pues es muy probable que dejen de que se reduzca mucho la interacción la la comunicación entre esas personas se vaya se vaya también perdiendo poco a poco esa amistad esa conexión esos vínculos y como ya no hay porque no se está siguiendo un propósito bueno quedan esas esos recuerdos y esas vivencias pero es lo que es mi experiencia ¿Qué crees que hay que hacer para solucionar o evitar que se ve en ese momento temporal esa situación? Pues lo que dijo Pablo en el último open space creo que iba en la línea de lo que hay que hacer que realmente lo que él comentaba es que hay muchas asociaciones o muchos grupos que al final las asociaciones yo las defino como una forma muy sana de comunidad por defecto por la naturaleza de no ser con ánimo de lucro que a mí me gustan ese ese tipo de comunidades la clave está en ir haciendo un relevo progresivo en el tiempo y si hay una como una asociación una junta directiva un equipo de liderazgo que empuja yo creo que la clave va porque bastante antes de que ese equipo pierda la energía ir identificando que estás perdiendo la energía o que se anticipa una situación personal o profesional por la que vas a tener que despriorizar el tiempo que dedicas a la comunidad nacimiento de un niño que a lo mejor te va a cambiar tu situación vital y vas a tener que dejar eso que fue una de las cosas que me pasó a mí en una de las últimas o un cambio de trabajo que te va a requerir un foco completo puedes empezar a identificar a esas personas que realmente has escuchado por eso decíamos la importancia de has escuchado y muchas veces no solo has escuchado estás atento a a lo que te dicen y a las propuestas que hacen porque muchas veces esas personas que se acercan para proponer cosas y cuando las conoces de verdad vas viendo cómo lo dicen y por qué lo dicen ahí empiezas a tener la posibilidad de encontrar a potenciales personas que vayan a sustituir al equipo el día de mañana y en ese momento es cuando como se como decía rey como decía paulo y los demás el momento en intentar empezar a darle animarle a asumir pequeñas responsabilidades con el apoyo del equipo que esté actualmente llevando la iniciativa para que ver si realmente funciona les gusta y les motiva a seguir cogiendo cada vez más y más para que el día de mañana pueda haber un relevo que sea natural y como decíamos pues la comunidad haya visto que esas personas han empezado aportando un poquito a poco hasta un punto en el que realmente es una sucesión natural por así decirlo donde en la propia comunidad va a estar encantada si esas personas han estado ya aportando cada vez más y más decir oye pues que es natural que coja el relevo y siga entonces yo diría que esa debería de ser la una de las formas por lo menos más sanas de de evitar que suceda pues eso que por culpa de que un equipo de que esté liderando una iniciativa o una persona esté liderando una iniciativa no puedo hacerlo más pues que desaparezca algo que que a lo mejor hay mucha gente que sigue estando ahí en la comunidad que sigue queriendo persiguir ese propósito pero no se ve en la situación en la posibilidad o si con la seguridad la tranquilidad de hacer de asumir ese rol yo creo que como en una cualquier sociedad para que haya una convivencia sana mínimo indispensable tiene que haber una tolerancia y un respeto a todo el mundo a las opiniones te gusten o no te gusten con quien te guste y con quien comulguen más en opiniones pues acércate más a esa persona con quien no pues nada respeta sus opiniones y sigue trabajando eso es lo basiquísimo yo creo que a partir de ahí el respetar mucho el tiempo de las personas no el intentar que la gente que todo el mundo empatice para que no llegue por ejemplo si llega una persona demandando pues que se hagan cosas que se diga las cosas una determinada manera y demás al equipo de personas que están empujando u otra persona que esté en la comunidad pues que sean de alguna forma todas las personas de la comunidad a las que reacciones si ven un comportamiento inadecuado y se vean en la bueno pues en el derecho y casi en la obligación de de una manera educada no decir oye entiende que estamos en una comunidad donde te digo yo todo con mi contexto donde todas las cosas se hacen altruistamente y se hacen por ayudar pues que entiendan no que que no se puede llegar demandando que muchas veces lo que se debería esperar es oye si si algo no está como a ti te gusta intenta hacer una crítica constructiva y ofrécete a mejorarlo y así todo el mundo contento y pregunta y y una cosa muy importante también es que esto lo habla con varias personas el intentar acercarte poco a poco mucho que muchas personas lo hacen por naturaleza no pero otras otras personas no es evitar el el dicho este de ser como un elefante en una cacharrería o sea llegar a una comunidad donde no sabes nada de la comunidad y llegar pues intentando proponer cosas y sin saber realmente si no haberte parado ni escuchar que se ha hecho o que no está mal proponer cosas no pero como llegar con mucha mucha energía de disruptivo a un grupo puede generar un efecto rebote porque a no todo el mundo le gusta que llegue y le digas como tienes que hacer en cierto modo las cosas o entonces yo creo que para que haya una convivencia sana pues simplemente que intentar pues eso empatizar y y comportarte como te comportaría cuando llegas a una fiesta donde hay un montón de amigos y y y no conoces a nadie no puedes llegar escuchar ser una persona educada y yo creo que es muy importante y de hecho se ve un montón de comunidades que haya o que estén por escrita las normas que se han aceptado la comunidad ha aceptado y que se pueden ir cambiando y evolucionando y demás y es muy importante que una de las primeras cosas que que haga alguien cuando entra es leerla es verdad que muchas veces cuando empiezas a leerla dices de sentido común casi todo lo que lees ahí y puedes caer en la tentación de leerlas casi en diagonal y no y no prestarle demasiada atención que lo cual yo entiendo que algo medianamente natural pero que sí es importante que en mi opinión que la haya para que sobre todo cuando haya un comportamiento que no esté reflejado en esa norma que esté en lo que no se espera o no se va a aceptar pues cuando se vaya a dar un toque de atención a esa persona y en un momento dado pues si esa persona sigue insistiendo y sigue haciendo las cosas en contra de la comunidad por el bien de la convivencia del grupo hay que invitarla a que se salga o hay veces que hay que expulsarla si yo creo también igual que la norma tiene que estar escrito en algún sitio porque como todo en esta vida se define en un momento dado y es probable que haya que revisarlo en el futuro porque los miembros de la comunidad van cambiando si hay un relevo generacional de las personas que estén liderando empujando puede ser que empiece a haber un cambio de propósito puede ser que se alcance el propósito o se sienta la comunidad que ya ha alcanzado lo que quería y quieran cambiarlo entonces sí es importante que esté escrito es importante que todo el mundo lo conozca y sí que es verdad que en un manifiesto suelo plantear un creo que es bueno que se planteen tanto las las normas como de alguna forma el el propósito yo creo que está claro que la importancia de que haya un propósito definido porque sin ir más lejos las asociaciones cuando tienes que elaborar los estatutos de una asociación pues tienes que definir qué quieres conseguir cómo esperas conseguirlo simplemente por la sencillez de que haya que no hay que se creen las expectativas correctas o sea que cuando alguien llegue haga el ejercicio en comunidad en grupo de decir oye qué queremos conseguir y cómo pensamos conseguirlo igual que todo esto tiene que estar vivo pero tiene que estar hecho porque si no las personas que llegan pueden malinterpretar qué es lo que persigue el grupo y al final tú lo que quieres es que el grupo se cohesione y sea por eso que esté muy alineado porque así es como van ahí las cosas bien claro si no te ha pasado seguramente que no te has dado cuenta que te ha pasado y hay muchas veces que no te enteras de las cosas que de la gente que se va desencantada pero yo veo claramente que hay gente que viene y se termina yendo se va porque se desencanta está claro bueno no siempre necesariamente porque se desencante a veces porque te cambian las situaciones de vida pero lo he visto en comunidades que he formado yo o he intentado formar con un grupo de personas y la he visto en comunidades en las que pertenezco yo donde hay gente que se ha ido y he dicho oye es que esta comunidad pensaba que iba de tecnología y que íbamos a hablar de mecánica y de coches pero he visto que aquí esto sois todo del mundo de la informática y el software y prácticamente no hay ni siquiera hardware entonces yo hablando con personas que he visto que se iban y le digo oye tal por qué te has ido y me dicen simplemente por saber si es que a lo mejor habíamos hecho mal es que a voluntarios hubo mucha gente que vino a acercarse a ayudar y que no fuimos capaces de hacer un onboarding o de hacer una asignación de tareas correctamente tenían esa expectativa, esa gana de ayudar y inicialmente parecía que les encajaba con lo que querían hacer pero luego cuando pasábamos las encuestas para intentar medir que estaba pasando había gente que decía pues que se había ido porque bueno pues no se enteraba porque pensaban que iban a tener esa un como una mentorización un poco más guiada entonces errores quien no los cometa pues que se acerque a mi equipo porque lo quiero pero todos cometemos error Tanto como desastrosa que me venga ahora mismo a la cabeza una de las que mayor decepción, frustración o como la quieras llamar me llevé fue concretamente con los voluntarios con la parte en la que estábamos con una ilusión y unas ganas de ayudar que nos salía por las orejas y ver pues que a veces por problemas del propio equipo de liderazgo a veces por problemas ajenos a la organización pues esas personas que formaban parte de la comunidad que estaban invirtiendo, que habían invertido mucho tiempo en proyectos con mucha ilusión pues al final no veían la luz por eso o que se fueran por problemas que nosotros habíamos fallado en algo o que eso, nos habían cerrado las puertas en el último momento y nos habíamos dado cuenta de que ese tiempo se quedaba en algo que no iba a ser no iba a cumplir las expectativas que era que se viese la luz para ayudar a personas yo diría que esa ha sido una de las experiencias más frustrantes donde a mi personalmente me hizo parar y decir oye, queremos hacer esto pero a lo mejor estamos intentando, estamos soñando con algo que que es prácticamente imposible que seamos capaces de hacer nosotros sin ayuda pues ese fue, yo diría ahora mismo que recuerde pues una de las más frustrantes luego muchas mal sabor de boca de que todas las comunidades en las que he estado aportando en el equipo de liderazgo en un momento u otro ha parado la actividad o sea, han pasado a estar inactivas en parte por no haber hecho lo que yo creo lo que hemos dicho antes un poco de hacer, ser capaces de hacer un buen relevo generacional y que mire atrás y diga pues mira aquella asociación que montamos en 2009 en 2024 sigue funcionando me encantaría que eso fuese así lo intentamos lo intentamos varios años más tarde me contactaron para intentar hacerlo lo intentamos pero no lo hice, supongo no lo hice bien al final pues son esfuerzos, una ilusión una comunidad que tú has visto que ha sido muy sana con Tomelloso Tech nos pasó una comunidad donde realmente teníamos un grupillo de amigos celebrando los aniversarios no íbamos ahí a las cuevas a Tomelloso a comer era una relación muy cercana entre todos y pues nada cuando me tuve que ir de Tomelloso y ya no tenía sentido que siguiese allí parte del equipo de la Junta de Esquivo le pasó igual se tuvieron que ir a Madrid por temas laborales y demás y era una comunidad con un fuerte componente presencial intentamos que gente de la zona retomase el relevo pero no fue posible entonces todo eso te queda te queda la nostalgia y te queda el reconcome de quiero que no vuelva a pasar la próxima vez es difícil porque claro, en intensidad en intensidad no tengo ninguna duda que fue geovoluntario porque fueron los meses que fueron prácticamente era sin dormir durante meses dedicados a esa comunidad pero es verdad que fue muy condensada en el tiempo si me pongo a mirar a lo largo del tiempo no sé si te diría que casi todos tienen una carga muy muy bueno menos la nueva que está empezando ahora pero la Asociación de Webmaster Granada Iniciador Tomillo Sotech Iniciador Granada Iniciador Málaga Iniciador Madrid todas han tenido un montón de y Geodeveloper también lleva casi 10 años no todos con actividad o con el mismo nivel de actividad pero todos han tenido un montón de horas algunas es verdad que digamos como más más mecánica más automática porque hacía siempre más o menos lo mismo y otras en Tomillo Sotech por ejemplo los esfuerzos eran súper variados igual que hacíamos charlas técnicas se creaba creábamos entre dos personas de la comunidad un proyecto de realidad virtual con el ayuntamiento luego cogíamos e intentábamos hacer un mapa de de colegios y entonces era un proyecto o hablábamos con los colegios los institutos para hacer un proyecto conjunto o sea ahí es verdad que había digamos que requería un nivel de esfuerzo de pensar y de buscar nuevas formas de hacer cosas que que no siempre bueno en GeoVoluntarios pasaba igual porque en GeoVoluntarios cada vez que nos sentábamos con alguien que necesitaba ayuda teníamos que pararnos a pensar bueno teníamos cosas medio automatizadas como hacíamos el llamamiento a los voluntarios como hacíamos cosas pero independientemente de la cantidad de tiempo el esfuerzo mental que requería cada comunidad era diferente y también tengo que decir que no es lo mismo crear la primera comunidad que cuando lleva ya 6-7 intentos de ir creando comunidades pues claro el esfuerzo también de ciertas cosas pues mucho menor porque ya tiene trae enmascado trae códigos de conducta trae estatutos de asociaciones que ya parte de algo que dice pues no es la primera vez que lo hago entonces ya no es la cantidad de tiempo sino cómo te rindes con cuánto cómo de productivo eres en cada uno de esos intentos entonces bueno creo que es diferente de lo que te puede aportar crear una comunidad a unirse a una aportada o sea a una creada perdón en mi caso yo te diría que la quizás lo más importante que me ha enseñado y de lo que me llevo de crear comunidades es precisamente el aprender a entender y a llevarme bien con las personas y a buscar un alineamiento o sea al final es lo que te obliga como decía de crear una comunidad es que trabajes con otras personas seas capaz de entender que otras personas tienen una vivencia y una experiencia vital diferente a la tuya y por lo tanto tienen unos sesgos y unos problemas con unas cosas que a lo mejor tú no tienes y viceversa entonces pero lo importante no es lo que o hace diferente sino lo importante es el propósito que buscáis encontrar en común entonces cuando tienes que liderar lo que a mí me ha aportado es intentar liderar o hacer que esas comunidades fuesen a fuesen capaces de trabajar en equipo era esa capacidad de entenderse y yo creo que es una de las cosas que me ha llevado a día de hoy me ha reportado más satisfacciones aparte de esas relaciones que luego he ido creando pero incluso en el trabajo no o lo me di cuenta de que al final una de mis funciones a día de hoy es romper nosotros decimos romper silos que hay en la compañía conseguir personas que todos trabajamos en la misma compañía y tenemos un propósito que es que la compañía evolucione puede intentar conseguir que con nuestra diferencia con nuestros incentivos cada uno que es lo que digo tu motivación es verdad que en una empresa el incentivo muchas veces te lo marca la empresa no es algo tan intrínseco pero que seas capaz de alinearte entonces algo que he aprendido en las comunidades me lo he podido llevar luego a a mi ámbito profesional pero vaya que eso me ha pasado cuando hemos estado en una mesa comiendo con unos amigos y personas que no conocíamos el tener muchas veces esa capacidad para identificar que hay personas que están entrando en un conflicto de una conversación y estar viéndolo y decir ¿por qué estamos en esta mesa comiendo juntos? estamos aquí para pasárnoslo bien y el ver, yo creo que como pasa en las comunidades a veces que surgen esos debates que es normal porque somos personas y algunas pues nos tocan muy en la patata algunas cosas pues el intentar resolver esas situaciones de conflicto para decir oye, ¿pero por qué estamos aquí? vamos a... entiendo y con todo el respeto muchas veces y la delicadeza que hay que hacer con estas cosas pero yo creo que es lo que más me he llevado y gracias a eso como decía unas relaciones y unos vínculos con muchas personas de amistad que se quedan yo creo que para siempre obviamente como la amistad pues la tienes que cuidar pero te queda una sensación y una voluntad de ayudar a esas personas con las que has vivido esa experiencia que aunque pasen los años si esa persona se te acerca si tuviese ese vínculo sabes que es una buena persona a la que tienes que que ayudarle ¿no? y yo creo que es muy recíproco porque muchas veces yo necesito esa ayuda y a personas con las que llevaba años sin hablar pero que hemos vivido esa experiencia de comunidad juntos pues ya tienes esa sensación de decir si es que es buena gente, ¿cómo no le he echado un cable? entonces bueno, es algo que te lleva ¿Qué se llevan las personas que participan? pues bueno, yo creo que eso cada uno lo tiene que definir pero sin duda alguna si es una comunidad sana pues vuelvo a repetir que si no es sana deberías de salirte de ahí si notas que es táxica que no te está aportando cosas buenas si es una comunidad sana al final lo mínimo indispensable que yo creo que te va a llevar deberían de ser esas relaciones personales esas conexiones con personas interesantes con personas que al final digo reúnen muchas características para convertirse en relaciones de amistad dependiendo del tipo de comunidad ya te digo, las comunidades técnicas normalmente lo que te suele llevar por lo menos es algo de conocimiento porque se suelen participar en esos periodistas colaborativos en charlas, entonces algo de eso, lo normal es que te lleve ¿Qué es más importante? bueno, entiendo que dependerá para cada persona yo creo que sin lugar a duda una de las cosas que más he escuchado repetidamente por la mayoría de personas que quizá en este caso que más el liderado de comunidades esa red de amigos de contactos que va generando lo potente y lo fuerte que son y es cierto, yo siempre pongo el caso de gracias a todo lo que hicimos en iniciador si no fuera por todos esos vínculos y relaciones que creamos tantos asistiendo a iniciadores de diferentes ciudades y como manteniendo el contacto con ellos en remoto cuando tuve la suerte de poder visitar por primera vez San Francisco no hubiese tenido ni de coña la posibilidad de conocer a gente tan interesante porque lo que hice fue hablar con toda la gente que estábamos conectado en ese momento que estábamos emprendiendo proyectos y dije, oye, que voy a estar en San Francisco me podéis presentar a gente que esté por allí que quiero conocer, que me cuenten qué es lo que hacen y fue abrumador gracias a eso pude estar, yo no recuerdo si fueron como dos semanas, diez días con Ana viendo, con Ferran Aricivita, viendo un montón de emprendedores de emprendedores y eso vino eso para mí, como decíamos mucho, fue mind blowing como dice en inglés, me reventó el cerebro ese beneficio tan bueno que tiene cuando has creado ese vínculo y la gente dice que sí, claro, te presento a tal persona y de cierto modo no solo te presentan sino que le hablan bien de ti y claro, hacen muy fluido que cuando conoces a esas personas pues tengas una experiencia perdón, una experiencia buena que al final es lo que se busca entonces, puedes llegar a lo que tú quieras al final, esto es relaciones con personas relacionándote con gente puedes enterarte de tu próximo trabajo te pueden recomendar puedes encontrar a tu próximo socio para montar una empresa te puede pasar cualquier cosa claro, hay mucha gente que gracias o han encontrado trabajo gracias a esos vínculos con personas pero, y esto yo creo que es muy importante acercarte a una comunidad debería de ir más allá de buscar la... el llevarte a encontrar trabajo si solo te acercas a una comunidad porque estás esperando que te conecten con alguien y te recomienden estás acercándote muy mal lo que tienes que acercarte a una comunidad porque realmente el propósito que está persiguiendo esa comunidad vaya en la línea de lo que a ti también te gustaría conseguir porque si no lo que vas es aprovecharte de la comunidad y a nadie le gusta que vayan a aprovecharse de ti entonces, es mucho más recomendable acercarse con ese espíritu si no, que es lo que muchas veces digo que tenemos que tener cuidado porque los que tenemos ese cariño hemos recibido mucho de la comunidad yo creo que en consecuencia de haber aportado todo lo que hemos podido pues queremos que más gente se acerque pero el riesgo es que si usamos como argumento que venir aquí te va a ayudar a encontrar trabajo te va a ayudar a ganar conocimientos la gente va a venir, ¿no? como decían, como un lurker le estás pidiendo a una sanguigüela entre comillas no a alguien que venga a sacar las cosas buenas que tiene la comunidad lo que tienes que pedirle a la gente es decir, oye, estamos aquí haciendo esto que chulo es, ¿te apetece? ¿te parece chulo a ti también? vente si te viene y te alinea lo demás, yo lo defino como karma pero... pero pasará como digo, igual que en una relación personal o sea, en una relación personal tú cuando te acercas a una persona tienes que ir a intentar conocer a esa persona entenderte, buscar algo en común e intentar que haya un pro quo, ¿no? aquí un intercambio de valor de apoyo nunca debe ser acercarte a una persona para aprovecharte para manipularla y buscar tu único, ¿no? tu único objetivo y cuando lo consigas adiós, amigo, ahí te has quedado, ¿no? eso es... es malo para la sociedad es malo para una comunidad entonces... yo creo que lo que funciona y hace que algo... que se pueda mantener algo sano y por eso es muy importante también que... que haya unas normas y que si se percibe que algo así está pasando pues se le dé un toque de atención a quien sea porque si no estás... alineando el grupo, ¿no? estás consiguiendo que la gente que está en el grupo esté viendo que... se está contaminando por gente que realmente... no pertenece al grupo entonces... si... si eso pasa puede ser que a veces se haga por algo... de manera incociente y totalmente inocente y... bueno... por eso hay que hacer... hay que dar toques de atención hay otras veces pues que por desgracia pues sabe o se conoce como una persona porque ha estado en otras comunidades y ha estado haciendo algo que por suerte yo no he tenido... no puedo decir que haya tenido esa... eh... o no... si la he tenido o sido... más bien que inconsciente no... pues eso... hay veces que se puede conocer un poco más pero a mí sí que es verdad que me ha pasado nos pasó en Tomelloso Tech que vino una persona... eh... pues que... que yo lo que digo teníamos un avispero ahí de personas trabajando alineadas todas en sintonía buscando un objetivo y... llegó una persona que desestabilizó todo el... el avispero de una persona que... 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 que la propia comunidad de personas que estábamos nos sintiéramos incómodos y... finalmente... eh... esa persona yo... bueno... quizá... muchas veces que pregunten no... a lo mejor no te dicen el verdadero motivo de por qué están ahí pero... las personas que estábamos en ese momento liderando la iniciativa tuvimos una conversación en paralelo y dijimos... le damos otra oportunidad más si sigue... pues... haciendo este... al final estaba proponiendo una... una serie de cosas que... que... para nuestro entender buscaban sólo el... el interés común y estaba totalmente desalineado de lo que queríamos y... no sabemos si era porque eso buscaba sacar algo que... que era de todos y al final pues le tuvimos que invitar a salirlo a salir, vale... no sé si... si con la iniciativa de comunidad que está montando ha conseguido mejor a la... la sociedad... eh... lo que creo que sí... seguro que se ha conseguido ha sido crear unos vínculos que... muy probablemente de otra forma hubiesen sido muy aleatorios que hubiesen surgido entonces creo que... en todas las comunidades un factor común ha sido eso crear... reunir a personas que tenían el potencial de... de... de ayudarse entre sí de haber creado esas conexiones y yo sé que esas conexiones muchas de ellas han... han perdurado en el tiempo eh... entonces eso es lo primero luego... en Granada yo creo que cuando empezamos con la asociación de webmaster y... y por ende también cuando lo hicimos en Málaga que yo creo que era de las primeras asociaciones por lo menos que yo conocí estaba la asociación de desarrolladores web también de... de Valencia pero no... yo no conocía por lo menos muchas más creo que... empezamos a... abrirle el ojo a muchas personas de... que ese tipo de iniciativas se podían hacer y de hecho algunas de ellas luego han seguido montando otras comunidades después o sea se plantó digamos por así decirlo un germen que luego ha hecho que nazcan más... más comunidades que eso es algo que yo creo que a día de hoy pues... yo creo que cuando... con Francisco Calderón por ejemplo el otro día estuve y... y él está llevando con otro equipo de personas, ¿no? la... la... la comunidad de WordPress de... de Málaga pues yo creo que a lo mejor eh... si no hubiésemos tenido esa experiencia juntos durante aquel tiempo pues a lo mejor la comunidad de WordPress de Málaga hoy pues... sería otra manera o... tendría un... un componente menos que la haría otro bloque y desde luego en aquellos momentos donde en Granada yo creo que no... no existía un... una iniciativa del estilo pues se acercó un conocimiento a... tanto a profesionales como... desde el desarrollo web como... a gente que no era... bueno... la propia universidad, ¿no? nosotros que estuvimos dando... gracias a la oficina web de la Universidad de Granada que contrató a la asociación de webmaster dándole... formación a los propios... propios profesores, ¿no? o sea... ahí yo creo que le... acercamos de una manera... pues yo creo que... muy amigable a la sociedad pues... conocimientos de como... buenas prácticas hubo gente muy chula que... muy potente que se vino de... de otro sitio a compartir conocimiento que vinieron a Granada y... pues aportamos esa posibilidad de escuchar a personas de manera gratuita a... personas del sector con las demás pues todos muy parecidos al final en... en Tomelloso Tech pues... igual... en Tomelloso Tech tuvimos también esas... conexiones entre personas también acercamos... la tecnología le dimos visibilidad... al pueblo de Tomelloso porque estuvimos en Fitur presentando la... las cuevas de Tomelloso que es un patrimonio que... que consideramos que no se podía perder... eh... en imágenes 360 grados eh... en Geovoluntarios la... yo creo que... una de las cosas quizás... que me puedo llevar como más importantes que... que... que aportamos fue abrirle el ojo a muchas personas de que existe el voluntariado digital el voluntariado online de que existen otras iniciativas que han perdonado... bueno... que estos son más sostenibles o están más activas en el tiempo como son la comunitaria... la comunidad humanitaria en OpenStreetMap que sigue activo y sigue ayudando con... con desastres en el tercer mundo y que eso es algo que cualquiera... eh... pues eso puede ayudar desde casa en cualquier momento... yo creo que acercamos un poco esa... esa... o visibilizamos y descubrimos porque yo tampoco era consciente de que muchas de estas comunidades que yo esto no... me lo contaban otras personas de la comunidad, ¿no? entonces yo creo que eso es otra cosa, ¿no? esa parte de que se puede... ayudar en tu tiempo libre en... cosas que... o proyectos que te... te motiven de... ayudar a que todo el mundo tenga agua en casa o de que existan mapas... uy, perdón... en... en cualquier parte del mundo para poder... pues eso... la importancia que tiene luego poder calcular o cuando una... misión humanitaria va a un sitio... entonces en esa... la parte del voluntario me quedaría un poco con eso... la parte de iniciador... pues efectivamente el hecho de que... muchas personas que... que teníamos respeto a... o miedo a... a montar proyectos... pero que teníamos el gusanillo y las ganas de... de intentar crear nuestros propios proyectos... lo viésemos como algo más... viable... como algo más alcanzable... y... y de alguna forma pues... bueno... eh... Juan de Salinas nos dio ese premio... al equipo de iniciador... por promuever la cultura... emprendedora en Granada... yo diría que la... la cultura emprendedora digital... que quizás era donde más... foco teníamos nosotros, ¿no? con... con nuevas tecnologías... pero... pero sí... igual... ahí es que se... se crearon otra... otra cantidad de vínculos... que a día de hoy... siguen... siguen existiendo, ¿no? siguen más lejos... nuestra propia amistad... y... y luego... eh... es que... que te digo... el Geodevelopes... pues... sin Geodevelopes... para empezar... que voluntarios probablemente... no hubiese sido lo que fue... eh... por lo tanto... ya es... algo que... que creo que... como consecuencia... ha aportado... pero... también... yo quiero pensar... quiero pensar... que... nos ha ayudado a... a... romper... como mínimo... eh... barreras que había... entre personas... que les gustaba el mundo de... de la tecnología geospacial... y... y... estaba enfrentada... entre el mundo del software libre... y el mundo de... de la empresa... con código privativo... o que no fuese software libre... yo creo que como mínimo... nos ha creado... un punto donde... todo el mundo es bien recibido... y... y se han forzado... amistades con personas... que tienen un montón de cosas en común... como yo digo... creo... más que las cosas que... que te separan... ¿no? y... creo que eso... para mí era un... algo importante... eh... porque... yo soy una persona... súper amante... y súper defensora... del software libre... del software abierto... aunque trabaja en una empresa... cuyo modo de negocio... no va en eso... eh... pero creo que... que era muy importante... el... el... intentar que la comunidad... bajo mi punto de vista... como algo muy etéreo... no tanto como... el tipo de comunidad que estamos hablando... como... el gremio... de personas... que se dedican a... a trabajar con tecnologías geoespaciales... pues... estuviese un... poco menos dividido... con respecto a la parte del desarrollo... ¿no? entonces... yo espero que eso... haya sido uno de los... de los... de los pequeños granos... de ARENA... y seguramente me deje... otras iniciativas... porque al final... Startup Weekend... otras iniciativas más que hemos montado... han montado... han aportado otras cosas... pero bueno... quizás no es esa definición de comunidad... que tengo ahora mismo en mente de... 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 del grupo de personas... que interactúan durante un largo periodo de tiempo... con un propósito... Bueno... pues... a día de hoy sigo... intentando que... Geodeveloper siga... funcionando como comunidad... eh... y... por suerte... recientemente... pues eso... Nacho... Marta... Frank... eh... y Javi se han unido... a... a tirar del carro... estamos ahí intentando organizarnos... entonces... espero que una de las cosas que nos venga... sean... cosas más... más interesantes... y un grupo... más activo... y con ganas de... de hacer cosas... y luego la... la nueva iniciativa... que estoy intentando arrancar con... con la... con una batería prima... buenísima... para montar una comunidad... que son personas que han montado comunidades... eh... pues yo... de ahí espero... que es lo que digo... el propósito que voy a proponer... eh... valga la redundancia... a la propia comunidad... es que... intentemos ayudar a crear... comunidades... más sanas... más sostenibles... ¿no? y más atractivas... para que más gente... siquiera unir a ellas... por lo que digo... por todo lo bueno que... que creo que... que traen las comunidades... y que creo... fervientemente... que todos los que... todas las personas... que estamos en... en esa comunidad... eh... estamos alineadas... porque creo que por eso... eh... la gran mayoría creamos la... invertimos tiempo... en este tipo de cosas... ¿no? y... y espero que de esa comunidad... para ayudar a crear... comunidades más sanas... pues al final... lo que consigamos... sea una comunidad de... personas que... mentoricen a otras personas... que quieran crear... comunidad... creamos recursos... manuales... guías... ayudas... ideas... eh... bases de datos... con contactos... eh... pues eso... cosas que... que se puedan utilizar... para... para arrancar una comunidad... reduciendo... ¿no? compartiendo... toda esa experiencia... que tenemos acumulada... entre todas las personas... que estamos ahí... pues dando esos activos... que te ayuden a... intentar cometer... los mínimos errores posibles... arrancarlo más rápido... y a... y a conseguir... pues eso... que sea... pues eso... compartir esos códigos... conducta... para que sea sano... etc... toda persona que tenga... esa intención... o ganas de... de crear una comunidad... lo primero es que sepa que... esta... esta nueva... iniciativa de comunidad... que estamos creando... es un sitio perfecto... para acercarse... y... y contárnoslo... y... y... buscar personas... que le podamos ayudar... que... le podemos intentar... pues eso... asesorar... y dar nuestros mejores consejos... de... bueno... si a lo mejor es un mejor momento... para hacerlo... o incluso ponerla... en contacto con personas... que... que puedan ayudarle... a arrancar esa iniciativa... o... o saber... ¿no? como a la hora de montar una empresa... si... esos socios... fundadores... o socias fundadoras... eh... son las personas que... que mejor... le van a poder crear esa piña... para trabajar... ese es uno de los consejos... el otro consejo... que... es una reflexión... a raíz de... las conversaciones... que hemos tenido ya... previamente... las personas... que hemos dinamizado... comunidades... es que... hay muchas comunidades... como estamos hablando... que han pasado a estar inactivas... por diferentes razones... eh... muchas veces... puede tener sentido... intentar rescatar... eh... hablar con personas... que han tenido... esas iniciativas de comunidad... para ver... si el propósito... que estás persiguiendo... está alineado... con el propósito... que estaba persiguiendo... esa comunidad... y reactivar... no todo consiste... en empezar las cosas... desde cero... porque hay personas... en esa comunidad... que a lo mejor... siguen teniendo tiempo... y ganas... de conseguir ese propósito... pero están buscando... alguien... que lidere la iniciativa... o empuje... entonces... encontrar esas comunidades... que están inactivas... claro... si eres una persona nueva... nunca has estado muy... muy atento... de que estaba pasando... pues creo que... esta comunidad que estamos montando... una de las cosas... en las que... yo personalmente... tengo interés... es hacer un directorio... de esas comunidades... tanto activas... como que ya no están activas... para poder decir... oye... estás empezando algo... en un sitio concreto... a lo mejor... ahí hubo algo antes... y... podemos presentarte a la persona... para que te cuente... su propia experiencia... e incluso... pues... a lo mejor... usar los propios canales... o la propia marca... que se creó en su día... y darle un... un refresco... para... para arrancar... pero en cualquier caso... que lo haga... eh... que como mínimo... se siente... y... y... se siente con... con personas... que le podamos... echar un cable... para... para ver cómo... cómo arrancar... o si tiene dudas... que oye... y esto cuánto tiempo... me va a llevar... o... y si... no hago esto... que puede pasar... o esto me puede traer algo malo... bueno pues que... como mínimo... que dé el paso... que no se lo calle... y si... se lo queda... pues nada... eh... que sepa... que cuando... quiera... pues estamos... estamos aquí... pues el que me ha venido... y creo que es un buen recuerdo... y es una cosa... que... hizo que mereciese la pena... todo el esfuerzo... es... David Carrasco... es una... una de las personas... que estuvo... en Tomillo Sotets... que la primera vez... que se acercó... a... a la comunidad... eh... venía... en una situación personal... donde realmente... no estaba pasando... a lo mejor... su... su mejor momento... estaba en un momento... en el que... estaba intentando... encontrarse... eh... no tenía trabajo... bueno... estaba intentando... pues eso... el... reencontrarse a sí misma... y... y... meses... más tarde... ¿no? forjamos una amistad... muy muy fuerte... que... eso... a día de hoy... años después... se mantiene... y que... cuando... bueno... recientemente... fui a Tomelloso... pues... con él... él fue una de esas personas... que... que me dijo... que si no hubiese sido... por... esa relación de amistad... que creamos... a partir de Tomillo Sotets... y lo que le aportamos... a partir de Tomillo Sotets... pues él fue... una de las personas... que... hizo posible... que estuviésemos... en Fitur... eh... presentando a... 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 a Tomelloso... eh... una persona... que había tenido... muchos problemas... eh... asociados... con... con... en su vida... y que... recuperó la... la... yo creo que la esperanza... la energía... la ilusión... y a día de hoy... a una persona... que está presentando... eh... que está presentando... su segundo proyecto... de emprendimiento... eh... ha estado haciendo fotografías... 360 grados... eh... y ganándose un poco la vida... con ello... está haciendo ahora... presentaciones... exposiciones... de cuadros... un nuevo proyecto... que ha creado... que es... My Little Planet... donde... pues eso... va a montar una tienda... online... y... y... esa experiencia... por ejemplo... es una de las que... pero como... esa hay más... pero... esa por ejemplo... para mí... una de las que más... me... me llevo como... como... esto es lo que hace... que merezca la pena... ¿no? el ver... ese vínculo... que ya... tenemos... David y yo... yo creo que... para siempre... con sus padres... él... con mi familia... ¿no? que va más allá... de sólo él... que yo es lo que digo... al final... estas relaciones... a mí me gustan... que trasciendan... lo meramente... profesional... entonces... esa es... una de las... de la... de la historia... muchas gracias... gracias a ti... y... 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 ¡Gracias!